¡Vamos, despierta María! ¡Vamos, despierta María! Pon y la albarda la burra, vamos marchar de este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perder, que yo fui muy frío de Dios y bien enseñaros un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Saca un pañal de la cesta y la va a mestir en el río, sube María a la burra, tapa el nenín que va a ir frío. Y vamos lejos, cuánto y más mejor, creo de esta llorco y no tiene razón. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Yo quería estar con ella, pero ella prefería preparar el nacimiento y a las citas no acudía. Yo le regalé una blusa, pero con ella cosía, y preparaba pañales para el hijo de María. Y ya se escuchan las banderetas, ya los niños vienen cantando, y mi novia que es la más guapa, junto al Belén está rezando. Al llegar la noche buena, pastorcillos le compraba, y le hablaba de casarnos de Belén en nuestra casa. Yo quería darle un beso, pero ella se negaba, y es que le daba vergüenza, por si el niño nos miraba. Ya se escuchan las banderetas, ya los niños vienen cantando, ya se escuchan las banderetas, ya los niños vienen cantando. Y mi novia que es la más guapa, junto al Belén está rezando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!